Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me pidieron que analizara este interesante canal que se llama Diversión Asegurada y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones Recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este canal que aquí como pueden ver él al día de hoy tiene 472 mil suscriptores los quiero invitar si no conocen a este interesante canal que vayan, que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban yo me voy a suscribir a este canal ya que hice un análisis previo me pareció bastante interesante vamos a hacer un análisis mis queridos amigos para conocer un estimado de cuánto puede estar ganando este canal al día de hoy por subir sus vídeos a youtube pero antes les quiero recordar mis queridos amigos que para ello tenemos que hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra posteriormente conocer cuánto tiempo tiene subiendo vídeos y finalmente conocer cuáles son sus vídeos más populares vamos a iniciar conociendo cuáles son sus vídeos más recientes aquí podemos ver que su vídeo más reciente lo acaba de publicar hace 32 minutos y ya tiene 382 visualizaciones el segundo hace dos horas con 3600 el tercero hace 17 horas con 515 el cuarto hace 20 horas con 1400 y su quinto vídeo más reciente hace 22 horas con más de 58 mil visualizaciones aquí podemos apreciar mis queridos amigos que es un canal que se encuentra bastante activo ahora vamos a conocer cuántos años tiene subiendo contenido o más bien cuánto tiempo y bueno aquí podemos apreciar mis queridos amigos que su primer vídeo lo subió apenas hace 6 meses y al día de hoy tiene 5.4 millones de visualizaciones la verdad que es un canal que ha crecido bastante en muy poco tiempo su segundo vídeo lo subió también hace 6 meses y al día de hoy tiene 5.1 millón de visualizaciones el tercero hace 10 meses hace 6 meses perdón con 10 millones el cuarto con 651 mil y el quinto vídeo con 766 mil visualizaciones podemos apreciar mis queridos amigos que este canal tiene 6 meses que comenzó a crear contenido ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular al día de hoy tiene 33 millones de visualizaciones y lo subió hace 5 meses el segundo con 17 millones el tercero con 12 el cuarto con 10 millones al igual que el quinto vídeo más popular con 10 millones de visualizaciones la verdad que me impresionaron los números de este canal vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer un estimado de cuánto puede estar ganando este canal al día de hoy por subir sus vídeos a youtube pero antes les quiero recordar que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación a las analíticas las consulto directamente del portal de social play aquí en este portal nos da la información general del canal por ejemplo podemos ver que este canal al día de hoy tiene 734 vídeos 472 mil suscriptores más de 533 millones de visualizaciones el canal se creó en argentina es de tipo comedia y se creó el 16 de octubre del 2021 se encuentra en el ranking 369 en argentina aquí podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo podemos apreciar que comenzó bastante bien posteriormente han bajado el número de suscriptores sin embargo en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 45 mil personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también podemos ver que comenzó bastante bien han ido bajando sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 36.4% con respecto al mes anterior y en los últimos 30 días supera los 62 millones de visualizaciones la verdad que es un número bastante impresionante vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer un estimado de cuánto puede estar ganando al día de hoy este canal por subir sus vídeos a youtube pero antes les quiero hacer una pequeña invitación a que se suscriban a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que quieran que analicemos aquí en mi canal y con gusto lo vamos a analizar no importa que no sea de México les recuerdo mis queridos amigos que yo me encuentro en la ciudad de México sin embargo puedo analizar cualquier otro canal de cualquier otro país siempre y cuando sea de habla hispana vamos a proceder a hacer el cálculo para ello vamos a tomar como dato base el número total de millones de visualizaciones que ha tenido este canal en los últimos 30 días lo vamos a dividir entre mil porque recuerden que es así como youtube le paga a todo creador de contenido es decir por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 62 mil 404 lo vamos a dividir entre dos tomando en consideración que de los 62 millones de visualizaciones que solamente se estén monetizando la mitad y nos da un total de 31 mil 202 lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno teniendo en consideración que la mayoría o creo que todos los vídeos son vídeos cortos es decir el cpm debe de estar muy bajo en esta ocasión lo voy a multiplicar solamente por medio dólar es decir por .5 dólares les comento mis queridos amigos que la mayoría de los cálculos le pongo 5 dólares por cada mil visualizaciones en esta ocasión le voy a poner solamente .5 dólares por cada mil visualizaciones tomando en consideración que todos los vídeos son cortos y nos da un total de 15 mil 606 dólares lo que según mis cálculos podría estar ganando este canal al día de hoy por subir sus vídeos a youtube y por tener más de 62 millones de visualizaciones vamos a validar que el resultado del cálculo se encuentre dentro de estos dos valores aquí nos dice el mismo portal de social blade que lo mínimo que puede ganar este canal al día de hoy por tener más de 62 millones de visualizaciones lo mínimo que puede ganar son 15 mil 600 dólares que es lo que me salió del resultado del cálculo porque le puse el cpm más bajo que existe es decir .5 dólares por cada mil visualizaciones y bueno también nos da el máximo que puede ganar que son hasta 249 mil dólares al mes sin embargo en esta ocasión el resultado del cálculo es el mismo lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me ubico en México y es por ello que lo vamos a convertir a pesos mexicanos si tú te encuentras en cualquier otro país que no sea México aquí por ejemplo en México él podría estar ganando alrededor de 306 mil pesos mexicanos obviamente menos impuestos recuerden mis queridos amigos que todas las personas que nos dedicamos a crear contenido para YouTube obviamente tenemos que pagar los impuestos correspondientes por crear contenido para YouTube y bueno para todas aquellas personas que se encuentran en aquel hermoso país podría estar ganando este canal al día de hoy 1.8 millones de pesos argentinos espero que te haya gustado este análisis que me hayas entendido el por qué tal vez este canal pueda estar ganando esta cantidad ya sea bien en dólares o bien en pesos mexicanos o bien en pesos argentinos aunque recuerden mis queridos amigos que el cálculo no deja de ser mera especulación si te gustó el video no se te olvide darle like no se te olvide suscribirte a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito dejarme algún comentario o bien alguna recomendación y bueno también no se te olvide ir a este interesante canal de diversión asegurada y si así lo deseas que te suscribas muchas gracias y nos vemos en un próximo video un próximo video un próximo video